Día a día nos escriben por las redes sociales, que nos dan ese apoyo, ese respaldo, que día a día apuestan a algo diferente, o sea que le agradezco bastante. De hecho, licenciado, yo estaba leyendo algunos comentarios de lo que pone la gente luego en los programas y eso de YouTube, y era muy positivo la parte de su intervención, donde la gente decía que qué chulo, qué interesante, qué buen aporte y todo eso. Así que felicidades. Muchísimas gracias. Tienes un miedo. Y tengo que agradecerle también a Yoba, que siempre se faja subiendo esos videos. Sí. Y todo, así que verdaderamente gracias. Excelente. Bueno, vamos a ir adelantando el 540-1065 para que la gente haga sus preguntas con tiempo. Mientras tanto, ¿qué nos tiene para esta noche? Bueno, tenemos varias informaciones que muchas personas no han tratado de comunicarnos. Nos dicen también que si es cierto que el jueves se trabaja o que no, que no se trabaja. O sea, hubo una confusión. Y todo viene a la luz por el tema del Ministerio de Trabajo, que hubo una persona, un senador, perdón, que subió un post diciendo que el jueves no se iba a trabajar. Digo, que el jueves se trabajaba. Que se trabajaba. Que se movía para el lunes. Y realmente dándole cumplimiento, que inclusive ese calendario, ustedes pueden buscarlo, está en las mismas redes sociales, tanto en la página web del Ministerio de Trabajo como también en el Instagram, donde ellos mismos hacen referencia de que no. De que el día 16 de agosto es el día de la restauración y por una sentencia también de la Suprema Corte de Justicia determinó que ese día no se puede mover. Entonces, ese día, ya ustedes saben que el 16 de agosto, usted no tiene que ir a su puesto de trabajo. Y de ir a su puesto de trabajo, ustedes saben ya que las horas se van a pagar un 100%, o sea, que usted va a tener su beneficio. Y también tiene el objeto de que si usted no quiere asistir, porque usted va para la playa, o va a hacer un sancocho en su casa, o va a hacer cualquier cosa. O dormir. Bueno, pues entonces usted puede hacerlo también y puede decirle a su jefe que usted rechaza esa oferta y que usted no va a ir a trabajar ese día. Y independientemente de eso, el jefe no puede votarlo. Y si lo quiere votar, no hay problema, siempre y cuando sea un desahucio y le entreguen sus prestaciones laborales. Lo que no quiero dejar, quiero dejar bien claro, es lo siguiente. Que no se confunda la gente con el tema de que, ah, no, si yo no voy el jueves, entonces yo estoy incumpliendo mi contrato de trabajo. No, porque cuando son declarados días no laborables por el Ministerio de Trabajo, hay una resolución que sustenta eso, eso está en la ley. Y independientemente de eso, una persona, un empleador, no puede obligar al trabajador a asistir. Ahora, si ya usted quiere ganarse su chelito, que se le va a pagar un 100%, como establece nuestro Código de Trabajo, un 100%, o sea, se le paga completamente la hora, totalmente, un 100%. Hay gente que dice, bueno, déjame yo ir, porque total, en mi casa no voy a hacer absolutamente nada y no tengo nada planificado. Y si una persona quiere ir, pues puede ir. Ahora, si usted no quiere ir, está también facultado y los derechos del trabajador se tienen que respetar. Usted no tiene que asistir siempre y cuando usted no quiera. Excelente, qué bueno saberlo. También hubo una persona que me escribió, y con relación principalmente al tema de la dimisión, tiene varias situaciones. El empleador no le está pagando a tiempo. Dice que ella averiguó que no está cotizando en la Seguridad Social. Que ella entiende realmente que ha habido un abuso, incluso a taja de confianza, se mismo dijo. Porque ella siempre, ella tiene más de cuatro años trabajando en esa empresa, y que ella siempre le debitan el pago de su Seguridad Social. Que siempre se la ha debitado y que ella no entiende cómo ella no está inscrita en la Seguridad Social. Y eso le trajo una gran preocupación, porque ella dice, oye, son cuatro años de mi vida, que ya mi pensión se aleja un chismás. Como ella dice, entonces, y más que todo, que se lo están descontando. Entonces, ella dice que qué ella puede hacer con ese caso, porque ella tampoco quiere irse, porque ella sabe que si ella hace un desahucio, nada más, solamente le va a salir lo que son los derechos adquiridos. O sea, salario de Navidad y vacaciones, lo único que le va a corresponder. Entonces, ella dice que qué ella puede hacer legalmente donde sus prestaciones laborales no se vean en peligro, porque ella no quiere dejar sus cuatro años, ya que de por sí, ella dice que se siente que ha sido estafada. Entonces, yo le digo que sí existe un mecanismo. Inclusive, yo le respondí por las redes, pero también entiendo que estas son situaciones que le parecen, pasan a muchos trabajadores en República Dominicana y que llaman mucho a preocupación. El hecho es de que usted puede realizar una dimisión. Yo siempre aconsejo a los trabajadores que cuando vayan a realizar algún tipo de dimisión, consulten un abogado. ¿Por qué? Porque el abogado va a saber específicamente, amparado en lo que establece el artículo número 97, cuáles son los numerales que se ve afectado el trabajador y si existe prueba suficiente para poder probarlo. Hay empresas que cuando el trabajador realiza una dimisión, antes de los diez días, ya tiene sus prestaciones laborales. Porque no quieren problemas. Pero hay otras empresas que cuando tienen su razón también, dicen, espérate, no, porque realmente yo no he incumplido contigo. Tú me estás estafando, en otra palabra. Entonces, por eso es importante que si usted va a realizar una dimisión, usted puede hacerlo. Usted busca el artículo número 96 del Código de Trabajo, que está incluso en la página web. Y usted busca qué es la dimisión. La dimisión es simplemente la culminación del contrato de trabajo por una falta del empleador. O sea, del dueño del negocio faltó contra usted. Y usted no va a poner en peligro sus prestaciones. Entonces, hay unos requisitos que se tienen que agotar, como por ejemplo, que no puede pasar de 15 días el hecho, por el que usted va a dimitir. Que también, aparte de eso, usted tiene que comunicárselo también al Ministerio de Trabajo. También al empleador, aunque ya la jurisprudencia ha determinado que no es tan necesario notificarse al empleador. Pero sí es importante de que usted sepa de que sí existen instancias laborales para usted poder reclamar sus derechos. O sea, eso de que no, pero ya se quedó así, yo creo que es un abuso. Una persona que cuatro años trabajando, dedicándole su vida entera a una empresa, no esté cotizando en la seguridad social. Eso es un atraco, no un atraco a la empresa, es un atraco a ella misma. O sea, que realmente sí existe. Excelente. Preguntas para el licenciado Rosario en el 540-165. Buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante. Me gustaría saber, porque como el licenciado me entiende, si yo trabajo horas extras, y me descuento impuestos sobre la renta, por esas horas extras, cuando me toque algún tipo de desahucio, ¿se calcula el salario completo con todas las horas extras que me pagaron? Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Mira, yo inclusive en estos días me puse a investigar, y qué bueno que tú me haces esa pregunta. Porque, mira, no. Recuerden que lo que es horas extras, lo que es, por ejemplo, beneficios que tiene el trabajador por el tema de su transporte, el combustible para ejecutar la labor, el trabajo, la flota del celular, todos esos beneficios no entran dentro del pago de las prestaciones laborales. Ok, igual también aquellas bonificaciones que solamente se realizan, por ejemplo, una vez al año. Esas son bonificaciones que inclusive no entran. Por eso es importante que al momento de usted agotar el cálculo de su prestación laboral, usted sepa qué usted gana, qué no. Esa tipo, por ejemplo, de horas extras, la jurisprudencia, y nuestro código de trabajo también ha determinado, que no entra dentro del pago de las prestaciones, porque las horas extras no son tan constantes. Son, por ejemplo, aquellos mecanismos que a veces el trabajador, falta de personal, poco tiempo, tiene que disponer de un trabajador un poquito más de horas para poder agotar su trabajo. Pero no entra, las horas extras no entran dentro del pago de las prestaciones laborales. Ok, bueno, siguiente pregunta, buenas. Buenas. Adelante. Sí, buenas, su orden. Mira, siguiendo casi con esa pregunta, si a mí la iguala que me tienen para el combustible o para pasaje, me lo ponen en la misma nómina del sueldo, es decir, que me lo da junto con el sueldo. No aplica eso para la prevención tampoco. Bueno, mira. Ellos lo ponen junto en el sueldo. Ok. Si lo ponen junto en el sueldo, realmente todo vino a una discusión por algo similar así, un caso, que eso llegó a la Suprema Corte, donde hubo una persona que realmente le pagaban eso, con ese concepto, pero no hubo forma de poder probarlo, sino que la gente lo que entendía era que tenían una simulación salarial. Me explico. Muchas veces los empleadores agarran y proceden e inscriben al trabajador en la TCS con un salario muy por debajo, para no tener que estar pagando seguridad social muy por encima, y lo que hacen es que le entregan lo otro por otro lado. En ese caso, sí entra dentro de lo que viene siendo ya el pago de sus prestaciones, siempre y cuando, eso depende incluso del trabajador que sea, porque si como trabajador usted sabe que a ustedes simplemente le están pagando esos beneficios, o sea, el hecho de su combustible, y que por casualidad de la vida la empresa por ahorrarse, tener que estar con fecha y eso, le deposita el mismo día, le deposita su dinero, y no hizo la salvedad de que bajo, por ejemplo, concepto, pago de pasaje, concepto, pago de traslado, combustible, gestiones, un ejemplo, pues ya usted sabe que realmente ellos van a tener que al final tener que realizar un cálculo. ¿Por qué? Porque ese error sale caro. Por eso es que ustedes ven que hoy en día la mayoría de las empresas grandes, ¿cómo pagan el combustible? Con tique. Sí, sí. Ellos agarran y dicen, no, no te preocupes, déjame yo darte un tique, yo voy a hacer, me asocio a una bomba, y le digo, mira, yo quiero que tú me des los servicios, ¿cómo vamos a proceder? Yo te pago al final, y yo lo que hago es que te doy tique. ¿Tú quieres vender tu tique? Vende tu tique. La mayoría de las empresas grandes y medianas de la República Dominicana, los combustibles los pagan con tarjeta, tienen una tarjeta inclusive de combustible, que incluso los bancos ahora están muy activos con ese tipo de tarjetas. Sí, he visto. Te dan una tarjeta de combustible, o sea, para que tú puedas utilizar los fondos ahí, y aparte de eso también te dan, aparte del combustible, también te dan unos tiques, como si fuera de una boleta para ir al cine, donde ahí usted va a tener, para poder usted echar gasolina. Pero eso no lo hacen los empleadores de que por comodidad ni organización. Eso lo hicieron los empleadores por el hecho de que muchas de las demandas que estaban llevando a cabo, le estaban, ellos por tema procesal, por tema de cuidado, por tema de depositar, y ya salí de él, le depositaban los días 30, bueno, le depositaban su salario, y algo más que se sobreentendía de que eso algo más era parte del salario del trabajador. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, esa persona tampoco pudo demostrar de que esos pagos que se efectuaban realmente eran para esos fines, sino que simplemente ellos entendían que hubo una simulación salarial. Por eso es que usted ve que hoy en día las empresas, todo es con registro y todo es con concepto. Concepto, pago de vacaciones. Eso inclusive es así, hasta en el tema de las vacaciones. Es cierto. Hay que darle un cheque, usted le va a dar un cheque a un trabajador y le pone concepto, pago de vacaciones 2018. Un ejemplo. 2017. Porque así usted se cuida y evita de que cualquier confusión, y hay que ponerle el trabajo fácil a los abogados también, porque a veces las confusiones, a veces no agotar bien un proceso y dejar todo a la informalidad, trae muchos dolores de cabeza después para el bolsillo de los empresarios. Claro, y también hay que entender a los empleadores. De hecho, en la parte de las vacaciones, como usted decía, por ejemplo, yo tengo una experiencia, que en un lugar donde yo laboraba era así, Sí, o sea, siempre mi salario quincenal salía vía tarjeta, en la nómina de la cuenta del banco, pero cuando iban a pagar las vacaciones, entonces esa quincena salía, era en cheque, más el agregado de que era un pago de vacaciones, o sea, se manejaba totalmente distinto. Lo que pasa es que las empresas que son organizadas lo hacen, porque en algún momento, aquí todo el mundo ha pasado por una situación laboral. Claro, claro. Todo el mundo, todos los empresarios ya saben, con el concepto, por ejemplo, porque también es bueno mencionar que el código de trabajo es muy garantista al trabajador. Entonces, a lo que dice el artículo número 15, que se presume todo contrato de trabajo, yo como trabajador te demando, pero yo no tengo que probar que yo soy trabajador tuyo, para someterte. Simplemente yo lo que tengo que alegar, que sí, que tú eres mi jefe. Entonces, como la carga de la prueba en materia de trabajo le corresponde al empleador, porque el código obliga a que el empleador tenga que llevar la planilla de personal, los pagos de vacaciones, o sea, todo ese control administrativo le corresponde al empleador. Entonces, cuando un trabajador inventa y dice, yo trabajaba para Juan, ah, pero espérate, para la sociedad comercial, ah, para la sociedad comercial tú trabajabas, pero mira aquí los pagos que te efectuaron, es verdad, pero tú no ganabas 30, tú ganabas 15. Entonces, mira aquí las nóminas, mira aquí la certificación del banco, que hace contar los depósitos que se te hacían de manera constante y mensual. Aquí está la certificación de la TCS, que dice cuánto, en base a qué, tú era que tú estabas cotizando, y tus salarios son 15, no 30. Entonces, por eso es que la mayoría de los empresarios también han abierto un poco el ojo, y han entendido que es necesario, experto en materia de derechos del trabajo, en sus negocios y en su empresa. ¿Por qué? Porque al final, un buen abogado te ahorra mucho dinero. Un buen abogado, por lo menos, ve temas preventivos, y dice, mira, tú no puedes seguir pagándole el mismo día, la misma quincena que él cobra, y también depositarle dinero extra, sin ningún concepto. O sea, tú tienes que entender que eso se puede hasta malinterpretar. Y eso va a ser algo que lo va a utilizar también el trabajador a su favor al momento de presentar una demanda. Los trabajadores y los empresarios son todos amigos hasta el día que tú le cancelas un trabajador. Tú cancelas un trabajador, inmediatamente es el peor enemigo que tú puedes tener. Y así mismo también, porque el trabajador puede entender que es una ingratitud del empleador. Pero al final, siempre digo que debemos de coexistir ambas partes. Y debemos de tratar de reforzar. Ahí viene una reforma del Código de Trabajo. Y mucha gente dice, ah, pero la reforma, pero no van a cambiar los derechos laborales, no van a quitar todo. Pero realmente no es solamente, no es que te van a quitar tu derecho. O sea, los derechos adquiridos y el pago de prestaciones completo, el auxilio 60 y el preaviso, es intocable. Porque nosotros tenemos convenios ratificados que tienen carácter de derecho fundamental con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que nos obligan a nosotros a darle cumplimiento. Ahora, hay temas procesales que sí ameritan un mejor reforzamiento para que también los negocios puedan prosperar. Claro. Eso es así. Bueno, siguiente pregunta. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Me gasto el código? Hey, a su orden. Muchísimas gracias por llamar, de verdad, que sí, un honor. Mire, yo tengo una pregunta puntual. Me gustaría saber, ¿cómo es que se calcula cuando una persona lo van a liquidar anualmente? O sea, si es por los días, como cueste los días, como cueste un mes. Ejemplo, no sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Tanto punto, tanto, ¿cómo lo hacen? Claro que sí. Mira, realmente, te van a calcular tus prestaciones laborales de manera completa. O sea, no es, cuando es anual, recuerden que nosotros estábamos comentando del tema de la anualidad y del pago, porque realmente había una situación en nuestro país con relación al tema del pago de las prestaciones que todavía muchas empresas no lo utilizan ni lo realizan. Pero, lo que se hace es, mira, cuando se va a calcular el pago de las prestaciones laborales, se calcula en base al tiempo del primer día que tú tienes trabajando hasta el último día. para los fines del derecho tuyo como trabajador, tú no vas a tener cuatro años, cinco años trabajando para la empresa. Tú, cada vez que se te liquida, o sea, que te hacen tu liquidación para el pago de tus prestaciones laborales, van a ser de manera anual. Entonces, ¿qué pasa? Ya esos derechos, por ejemplo, de que tú tienes, que tú digas, bueno, yo tengo cinco años trabajando en esta empresa, realmente, tú vas a tener cinco años en la práctica trabajando en esa empresa. Pero legalmente no, tú vas a tener simplemente meses trabajando en esa empresa. Porque si te liquidan anual, esos pagos de prestaciones, por ejemplo, van a liquidarte, o sea, van a darte lo que te corresponde por ley y ahí se formaliza un nuevo contrato. Inclusive, muchas de las empresas lo que hacen es que liquidan al trabajador y le modifican el contrato. Ejemplo, cuando son, por ejemplo, vendedores que tienen un alto porcentaje de comisiones, que cobran un 30, un 15% por el tema, por ejemplo, de la venta de los productos que realizan, y ven el empresario y dicen, mira, ya el costo no me permite. Hasta para modificar eso, también liquidan al trabajador. Y le dicen, mira, yo realmente bajo ese esquema del contrato, porque ustedes saben que legalmente es ilegal usted bajarle el salario al trabajador. O sea, no puede hacerlo. Legalmente, si se lo hicieron a usted, pues ya usted puede buscar un buen abogado y va a someter una demanda bien formal y créame que lo va a ganar, porque eso es ilegal. Entonces, con relación, por ejemplo, al pago de las prestaciones, simplemente, usted se le va a hacer un contrato nuevo a los dos meses, van a esperar un promedio más o menos de dos meses, vuelven nuevamente y lo contratan, y ahí usted le va a dar continuidad a lo que va a ser sus derechos. ¿Ok? Puedo describirme y con mucho gusto también le puedo mandar cualquier información que usted necesite. Muy bien, el licenciado Rosario en este programa, el mismo golpe. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Buenas. Buenas. Yo quería preguntar algo, doctor, si un empleado falta, o sea, que con un tema de dinero hay unos fondos que él no sabe justificar, se le daban para un pago de seguro y no tiene forma de justificar, no tiene los recibos, el dinero nunca llegó al seguro. Entonces, nosotros queremos salir desempleados. ¿Qué medidas debemos tomar o cómo la empresa lo justifica como un robo, básicamente, porque tenemos constancia de que el empleado recibe el dinero, pero no lo paga la aseguradora? ¿Cómo la empresa actúa en contra del desempleado y para liquidarlo sin ningún derecho? Ok, bueno, si es sin ningún derecho, recuerde que los derechos adquiridos son derechos y por ley le sale. él puede robar, él puede hacer lo que usted quiera dentro de una empresa, pero los derechos adquiridos al contar 10 días tienen que pagárselos de una u otra manera. Ahora, si usted quiere salir del trabajador, yo siempre he dicho que inclusive el artículo número 87, específicamente el 88, usted va a ver que hay 23 numerales, ahí usted va a verificar de los numerales cuál es el que más le corresponde, por ejemplo, providez y honradez, el numeral 4. Ya usted sabe que el numeral 4 usted va a tener que agotar una comunicación, un proceso, ese concepto de muchos empleadores de decir, mira, tú estás fuera de aquí de la empresa, tú te me vas, tú eres un ladronazo, esas son cosas que ya no se pueden y ya no, a raíz de nuestro código lo que ha determinado la jurisprudencia, hay unos procedimientos anteriores que hay que agotar, por ejemplo, usted tiene constancia de que esa persona le robó, o sea, no es solamente un testigo que vio que sí, que él lo cogió, no, tiene que tener suficiente constancia, por ejemplo, usted tiene una auditoría que usted le hizo a ese trabajador que le cogió el dinero o usted le hizo un arqueo de caja y él recibió tanto pero al final no hay tanto y qué pasó ahí, o sea, esas son documentaciones que usted tiene que aportar, pero el despido lleva un proceso ¿cuál es el proceso? no puede pasar de 15 días, si usted vio que el trabajador le robó a usted el primer día, desde ese día que usted tiene prueba de que usted vio eso, usted no puede dejar de pasar 15 días ¿para qué? para usted comunicarlo, para usted poder decirle al trabajador, entregarle una comunicación acogiéndose al artículo número 88, número 4, por ejemplo, y decirle al trabajador que es un despido y que a los 10 días busque su derecho adquirido, entonces, luego de eso también hay que comunicarlo obligatoriamente al Ministerio de Trabajo o la representación local de trabajo, ¿qué pasa si usted no lo hace? es injustificado, aunque usted pruebe en el tribunal que es un ladronazo, que usted vio que hizo mil cosas, que usted vio que realmente no, que se vea tal video él haciendo los actos deshonestos y robando mercancía a usted en su negocio, al tribunal no puede escucharlo porque el tribunal habla de la prescripción y que dice, no, ya es que usted no comunicó el despido, si usted no comunica el despido al Ministerio de Trabajo y al trabajador, a ambas partes, es nulo el despido, entonces ya usted sabe la consecuencia indemnizatoria que va a tener ese trabajador, más usted va a tener que buscarle los salarios caídos, que no pueden pasar de seis meses, pero tiene seis meses el trabajador que hay que buscarle esos seis meses como si fuera que él trabajó, más la indemnización que le corresponde por ley, entonces por eso y más claro su pago de sus prestaciones laborales, o sea, se le van a calcular a los seis meses que él no trabajó producto de la demanda que él tuvo que someter y aparte de eso también el pago de sus prestaciones laborales completo y aparte de eso también la indemnización que él pueda comprobar, ¿por qué? porque ahí se viola inclusive un principio constitucional, el artículo 62 consagra la dignidad del trabajador y si usted no pudo probar que un ladronazo ya esa imagen de él como un ladrón en la calle dentro del negocio en las empresas, ya eso es algo que le va a afectar, entonces usted tiene que saber que antes de realizar un despido tiene que saber hacerlo. Es el licenciado Rosario en este programa El Mismo Golpe.